Walt Disney dijo una vez que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Pero… ¿hasta dónde podemos llegar para cumplir nuestros sueños? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para hacer real un simple o complicado sueño? En mi caso, mi sueño es muy simple, pero al mismo tiempo nada fácil. Quiero conocer elefantes, pero no de cualquier manera, no siendo cómplice de todo el maltrato animal por el que sufren. Yo no quiero lavarlos, cepillarlos, montarme en ellos ni darles de comer a la fuerza para poder hacerme una foto con ellos, no. Quiero encontrarme con ellos en su hábitat, en la jungla, en su total libertad. Por supuesto, no va a ser nada fácil. Es difícil, pero cada vez estoy más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. cerca. Cerca, 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 cerca. . . . . . . . . Cada vez más cerca. . 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 He revivido este momento en mi mente, día tras día tras día, durante años, hasta que por fin, hoy, ha llegado. Conocer elefantes para mí es como un redescubrimiento, es como encontrarme conmigo misma, con la pequeña Firdaus de nueve años que soñaba con verlos. No puedo creer que vayamos a construir por fin ese sueño. Estoy tan emocionada. Estamos muy cerca. ¿Qué? Chiang Mai. Allá vamos. Cuando preguntamos a locales nos dicen que hay excursiones. Bueno, nos aconsejan lo típico que se hace, que es pagar para maltratar a un elefante, montarse en él. Pero, por otro lado, sabemos que hay familias, sobre todo las familias más adineradas, tienen todavía elefantes en sus granjas, sus granjas a modo de jungla, pero tienen sus propios elefantes, búfalos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Se está haciendo más difícil de lo que nos pensábamos. Ya no vamos a seguir buscando más por esta zona porque hemos estado con la moto subiendo, bajando de la montaña y no hemos visto ni una sola familia que nos pueda aconsejar o enseñar dónde hay elefantes. Estoy desesperada. De verdad, es lo único que quiero, es ver elefantes en libertad porque estamos en contra también de la explotación de los animales. Y yo no pagaría para ir a un parque o recinto donde hay elefantes a los que sí, alimentas y bañas y todo lo que quieras, pero siguen siendo presas del turismo. Entonces, necesito conectar con ellos de verdad, verlos disfrutando de su selva, de su hábitat, de que coman ahí su bambú. No quiero pagar para que me enseñen al elefante, el animal místico de Tailandia, lo más famoso que puedas ver aquí. Yo quiero verlos en su propio hábitat y necesito eso. No quiero irme aquí sin verlos. Y siento que de verdad, si no buscamos más días, no voy a poder encontrar ninguno. ¿No crees que está siendo una utopía? Puede ser, puede ser. En ese preciso momento, me invadieron unas ganas tremendas de llorar. Solo quería volver al hotel, tumbarme en la cama y reflexionar sobre todo ese día. Nos pasamos toda la mañana y parte de la tarde recorriendo las montañas más cercanas donde nos localizábamos en Chiang Mai. Y Aja tenía razón. Lo que yo quería hacer sonaba a utopía. Era probable que, mirando hacia la derecha o la izquierda, nos encontráramos de repente con un elefante salvaje en mitad de la montaña. Eso era lo que yo quería. Pero de los 3.000 elefantes que hay en Tailandia, tenéis que saber que 2.800 son presas cautivas del turismo y se localizan solamente en centros de cuidado de elefantes expuestos al turismo constantemente. Otro día sin conseguir conocer elefantes verdaderos, elefantes en la jungla, en su propio hábitat. Pero hoy os vengo con una noticia espectacular. Me vais a decir ¿por qué? Estoy super excited. Hemos conseguido el contacto de una familia que, al parecer, tienen elefantes. Les hemos contactado y, al parecer, mañana tienen día libre. Podemos ir a pasar con ellos el día y somos más que bienvenidos. El trayecto desde la ciudad en la que estamos hasta donde ellos se localizan es de 2 horas. Estoy muy paciente. Creo que esta va a ser la noche más larga del día. De hecho, estoy tan desesperada por encontrar un outfit que me quede bien para estar mañana resplandeciente para mis niños. Muchos mensajes de seguidores preguntándome si ya he conocido elefantes. ¿Cómo te sientes? Todavía no estoy nerviosa. Estoy nerviosa, pero no estoy nerviosa porque siento que aún estoy lejos. Como que no he sido consciente hasta ahora de que estamos en Tailandia y que llevamos 3 días en Chiang Mai buscando elefantes. Así que no me quiero hacer ilusiones por si acaso mañana tampoco conseguimos encontrarlos. Pero estoy contenta porque algo me dice que sí, que por fin voy a ver elefantes. Amigos, queridos, buenos días. Esta mañana nos levantamos a las 7, preparadísimos para vestirnos. ¿Y qué escuchamos? Ha caído una lluvia del siglo. Entonces, en ese momento, yo tenía pánico. Dije, creo que mi sueño no se va a cumplir. Yo ya vi mi sueño irse de mis manos. Vamos a ir con esta maravilla de moto que hemos alquilado y con la que llevamos días buscando a mis niños. Así que... Aquí tenemos un chubasquero. Así que nos lo vamos a poner ahora mismo. ¿Qué os parece? Parezco un regaliz porque soy sweet. Ahora hemos visto que ya ha amenizado un poquito la lluvia. Así que vámonos. Hola mamá, hermoso. ¿Cómo estás? Sí, hermoso. Es hermoso. Es hermoso. ¡Wow! Nos esperaba un camino muy largo. Dos horas y media en moto a través de una montaña lleno de curvas. No era nada fácil, pero la aventura prometía. A medida que íbamos avanzando por ese camino, íbamos viendo enormes paneles y carteles que publicitaban la existencia de reservas de elefantes. Seguramente hayáis oído hablar de las famosas actividades turísticas que ofrece un país tan rico en cultura, gastronomía y espiritualidad como lo es Tailandia. Lamentablemente, hay algo que perjudica la imagen de este precioso país, que es el maltrato animal hacia ciertos animales exóticos como lo es el elefante o el tigre. Cerca de Chiang Mai, ciudad del norte montañoso de Tailandia en la que nos encontramos, se ubican estas reservas de las que os hablo de tigres y elefantes. Es un lugar donde pierden a elefantes, que desgraciadamente se han convertido en uno de los mayores reclamos y símbolos del sector turístico en este país. Una publicación hecha el 24 de julio del 2020 por World Animal Project mostró a los animales maltratados por trabajadores en Tailandia. Los encargados utilizan ganchos de metal para pinchar a los elefantes y hacer que estos se muevan. Los agarran con cadenas de metal y los exponen a escenarios muy estresantes con el objetivo de que adquieran comportamientos sumisos. Y así puedan interactuar con los turistas, dar paseos a personas sobre los hombros y actuar en shows. Por supuesto, yo tenía más claro que nunca que no iba a ser cómplice ni iba a ir a este tipo de reservas. ¿Cómo se supone que voy a apoyar una actividad sin ética cuyo único fin es maltratar a mis seres más preciados a cambio de dinero? No podría hacerlo. Aunque esa hubiera sido la única forma de poder verlos, yo no estaba nada dispuesta a contribuir en su sufrimiento. Vale, Fira acaba de parar la moto pensando que eso es un elefante. Empecé a gritar como una loca, pero ya decía yo que eran demasiado pequeños. Eso es un toro, pero es un toro muy curioso, ¿eh? Nos están mirando como... Es un búfalo. ¿Eso es un búfalo? ¿En serio? Eso parece. Es la primera vez que veo un búfalo. ¿Es algún búfalo asiático? Este, este. Pues es la cría. Son de color rosa. Esos son albinos. Vamos, vamos, vamos que nos están echando. Estamos a dos minutos de llegar. Dios mío, esto no es real, esto es un dueño. Hemos llegado. ¿Cómo estás, bro? ¿Handicap? 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 Hemos parado la moto y nos hemos encontrado con nuestro amigo. ¡Handicap! ¡Wandicap! 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 Es nuestro amigo y él es el dueño de esta finca donde tiene elefantes y a los que vamos a ir ahora a alimentar. Ahí tiene un saco lleno de plátanos. Estoy muy emocionada, de verdad. Estoy temblando de la emoción. Hemos dejado la moto al principio de este camino porque no se podía entrar con la moto. Hay mucho barro y nos íbamos a quedar enganchados. Así que vamos a caminar durante un kilómetro hasta llegar a la zona en la que tienen los elefantes. No me puedo creer que por fin este día haya llegado, 19 años después de que haya visto un elefante por primera vez en mi vida. Y esto es una experiencia que, como vais a ver ahora, no explotan a los animales. Es sentirlos en su hábitat. Mirad. Fijaos en la maravilla del paisaje que tenemos aquí detrás nuestra. Estoy muy impaciente e impactada. ¡Venga, Yahia, que quiere ver elefantes! Son terrenos que le pertenecen a su familia y que ellos se encargan de alimentarlos. Incluso nos han dicho que según la temporada los elefantes se suelen mover, suelen irse de un sitio a otro y están en libertad. Que eso es lo que más ilusión me hace. Que por cierto deberíamos estar caminando más rápido, pero esta tierra está súper mojada y me voy a meter una leche descomunal. Esto es muy auténtico. Esto es la zona en la que ellos viven. Estamos adentrándonos en su casa. Nos están abriendo la puerta de su casa para que Firi y Yahia conozcan elefantes. Si esto no es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo ya no sé qué es. Yo ya no sé qué es, chicos. Hola, es tu esposa. Sandika, eres muy hermosa. Hemos conocido a la mujer de Bandy, es muy amable. Y ahora creo que nos pide que la acompañemos hacia arriba, ¿verdad? Esta es su casa. Esta es su casa. Viven aquí en mitad de la nada. Todo muy rural, todo muy auténtico. Este es su día a día, chicos. No es lo comercial o lo que venden. No, es que viven así todos los días. Y nosotros hemos venido a pasar un día con ellos. Así, por la cara. Gracias por nos acompañar. Gracias. 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 Nos hemos vestido para la ocasión para conocer elefantes. Es todo homemade. Las ha hecho la mujer de Bandy. Creo que estoy demasiado flawless. Estoy mejor que como vine, ¿no? Esto es más local, más tailandés y más elefantil. Si me tengo que caer, ¿va a ser por una buena causa? Mira cómo se mueve. Esto es una odisea, pero me encanta. Esto es increíble. Están aprendiendo tu lenguaje y estarán llegando para obtener tu banana. Y tenemos que estar muy cerca de ellos, alrededor de 30 metros o 40 metros. Y estaré ahí, luego, nos encontrarán. Porque los elefantes son muy buenos para sentirse. Ok. La banana en tu casa. Nos ha dicho que tenemos que acercarnos sigilosamente a los elefantes y que no tenemos que hablar en voz muy alta ni hacer mucho ruido. Ya ellos se van a encargar de acercarse a nosotros porque aquí llevamos plátanos para alimentarlos. Y ellos, en cuanto lo huelan, van a venir detrás nuestra. No estoy preparada para este momento. Veo caquitas de elefantes. Esa es la prueba de que están cerca. Porque son caquitas muy recientes. Ya huele a naturaleza. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy oliendo aire limpio y respirándolo. Es oxígeno sin CO2. O sea, aquí no hay contaminación. Incluso hasta me duele respirar y tan sano, ¿sabes? Llevamos tiempo caminando, ¿no? Te imaginas que nos está vacilando. Llevamos caminando como 30 minutos o más. Y ya estoy sudando. Tengo calor y quiero verlos ya. Pero One Day nos está explicando todo. Cada vez que vemos una fruta, un fruto seco, nos explica qué es. Pero yo quiero elefantes, no frutos secos. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte porque no los estamos encontrando y estoy empezando a desesperarme. Ya es el tercer día en el que estamos buscando elefantes. Y espero que ésta sea ya al tercer la vencida, ¿no? Es que te lo digo porque estoy notando que One Day se está poniendo un poco nervioso. Porque no se esperaba que no estén aquí. Está, digamos, improvisando. Espero que los encuentren porque creo que es nuestra última oportunidad. Mañana va a llover incluso mucho más. No sé qué está, no sé si los está llamando. Estamos siguiendo las huellas de los elefantes por la jungla. Y también la caca. Como ha dicho Fir, está bastante reciente. Me molestaría un montón no encontrarlos porque tres días. Estamos ya... Vale, a ver, vamos a ser positivos, venga. Vamos a encontrarlos, vamos a encontrarlos. Aunque sea uno. Tiene tres, ¿no? Ha dicho tres o cuatro. Depende, dice que las hembras van juntas. Entonces la probabilidad que encontremos hembras es mayor porque van a estar juntas dos, tres, cuatro o cinco. Pero que a los machos les gusta perderse por A e ir a por libre. Van a su bola. Entonces depende. Puede que encontramos un macho solo. Pero si encontramos elefantes juntos significa que son hembras. Así que a por las hembras, ¿no? Sí. Vamos a por las hembras. Vamos a por las hembras. Dale, dale para allá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Oh Dios mío! ¡Bambú! Ok ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡El elefante! ¡Está acercando! ¡Es un elefante! ¡Es una elefanta! ¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Es hermosa! No, no! ah 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 ma ma ah 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 i'm not scared i'm so happy i cannot be scared i cannot be scared of it oh my god oh my god oh my god oh my god are you real ah 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 En pocos momentos de mi vida he sentido que me faltaba el habla o que no tenía nada que decir. Este era uno de esos momentos. No sabía si estar contenta, asustada, emocionada, feliz, o si tener miedo por el precipicio que tenía justo debajo mía y por el que podría caer rodando hacia abajo. Pero nada de eso pasó, porque en ningún momento me empujaron ni me sentí pequeña a su lado. Todo lo contrario. Parece que eran incluso de mi propia altura. Me trataban con el mínimo cariño, cogiendo plátanos, abrazándome con su trompita. Una explosión de sentimientos que no podría describir con palabras porque me quedaría muy corta. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Sabéis lo que está haciendo Wandi? Está recogiendo frutos del suelo y mango porque nos va a invitar a comer con él. Nos va a preparar sticky rice, que es un plato que acabo de descubrir en Tailandia, que está buenísimo. Y que luego os voy a enseñar qué es. Es lo mejor que he probado en todo este país. Pero aquí en la jungla va a ser algo... El de la jungla no tiene nada que ver. ¿Recordáis los frutos secos que Wandi los estaba recogiendo hace poco en el bosque? Pues a ver a su mujer los está salteando en una olla. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 15 años. Siento que acabo de realizar un sueño que tenía desde niña. Es que es... Yajan me está pidiendo que le diga cómo me siento en todo momento. Pero es que si las palabras pudieran tener forma ahora mismo, serían... Grito. Grito, emoción... Estoy muy emocionada. Aunque parezca una tontería para muchos, para mí era el sueño de mi vida. Me parecen animales majestuosos. La simple idea de estar cerca de uno me hacía temblar. Imaginad ahora, he estado eye to eye. O sea, haciendo eye contact con un elefante. Y me he sentido muy pequeña. Muy, muy, muy pequeña. Esa fir de 9 años que soñaba con conocerlos en persona y no en un zoo. Así que aquí, en mitad de la jungla, con aire limpio, comida fresca y hecha en casa, home made. Siento que está siendo uno de los mejores días de toda mi vida. De verdad. ¿Ha merecido la pena la espera? Creo que ha merecido muchísimo la pena la espera porque no me lo imaginaba vivirlo así. Ya habéis visto que estamos en contra del tema de los parques o reservas turísticas. A nosotros nos parece cruel lo que hacen con esos animales. Los pobres elefantes están desgastados, enfermos, decaídos. Los elefantes son animales muy sensibles que sienten la energía emocional muy fuerte. Son muy sensibles. Entonces, imagina lo delicados que son y ese estrés al que están sometidos día tras día. Sí, así que tienes que irse de lado a lado. Ok. Entendido y comiendo. Gracias, muchas gracias. Capuncab. Wow, capuncab. Esto es más delicioso. Mmm, es caldo. Es aún caldo, me gusta. Mmm, quema, 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 quema. Qué rico. Esto es como se ve. Oh, esto es riz. Ok. Ahora vamos a alimentar a los bebotis con plátano, sal. Esto es sal marina. Es muy gruesa, como podéis ver. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama hard leaf. Es muy bueno para... ¿Es caldo? No, no, no. Es una hard leaf, una muy buena medicina. Es una medicina herbal para el elefante, para los humanos también. Es buena para la energía. Ok, but is this a vegetable or... No, a vegetable. Later you can see in the bush, right? Ok. El elefante really love to eat that, and also make el elefante more power, more stronger. Esto es arroz, lo que veis, con su semilla. You can put it in here. Ok. Everything? Yes. Vamos a mezclarlo y lo tiramos aquí. Vamos a dárselo a los bebotis. A ver, no sé cómo decirlo en español, pero... Vamos a mezclar todos este mejunje. With this, right? You can hold it like this, and then... Ok. Oh, exercise. Yeah. Vale, vamos a mezclar todo este mejunje así. Oh, pesa lo suyo, eh? How much? One hundred times? Y esto es lo que hacen todos los días, para cuidar los elefantes. Like this? Las gemas. Una, dos, tres, cuatro. Hay que tener cardio para esto, eh? Oh, pesa lo suyo. Oh, pesa lo suyo. You got a big baby. She eats very fast. ¡Ah, espirator! ¡Buenas chicas! ¡Están buenos, ¿eh? ¡No, hormigas! ¿Sí? ¿Con hormigas? Vale. No pasa nada. Todavía no me puedo creer que esté aquí. De verdad. Wow, toca el pelo aquí. Es como una escoba. Mira, mira, toca el de la oreja. ¡Wow! Por muy bien que lo estábamos pasando y por muy felices que estábamos siendo, era la hora de devolver a las elefantitas a su lugar. Por lo que las acompañamos a todo lo alto de la montaña, las dejamos marcharse y yo me fui con el corazón roto por la despedida, pero más feliz que nunca por la experiencia. Con este vídeo espero inspiraros a no frecuentar lugares donde se explota a los animales y se usan como un provecho de beneficio personal. Como podéis ver, nosotros también hemos podido tener una experiencia increíble aquí con esta familia maravillosa que vosotros también podéis vivir, por supuesto, sin hacer daño a ningún animal, sin abusar de él, sin montarnos en él y sin aprovecharnos de sus capacidades. Espero realmente haberos inspirado a que desde ahora en adelante tengáis una responsabilidad en cuanto a los animales, en cuanto a los locales, en cuanto a cualquier viaje que hagáis, tengáis en cuenta la gente y los animales y el entorno. Se ha dicho en este vídeo que Walt Disney dijo una vez que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y bien, ya habéis visto hasta dónde puedo llegar yo para cumplir los míos. ¿Hasta dónde llegaríais vosotros para cumplir los vuestros? Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!